...siempre es doloroso, pero hay que buscar los porqués y entenderlo. Yo creo que igual que ayer, nosotros dominamos el ritmo, incluso dominamos desde nuestra defensa la destrucción de su sistema, tuvimos mejor que ellos físicamente. Hoy ha sido al revés, creo que no hemos tenido un buen ritmo de juego, hemos querido jugar muy acelerado, nosotros tampoco somos de jugar arriba-abajo y nos han castigado, nos han metido en más de 40 puntos fáciles llegando de rebote en el poste y creo que nos ha faltado sobre todo control del ritmo. Sí que es cierto en el tercer cuarto con Sheik nos ha vuelto a meter el partido, pero no era la realidad, en el momento que se nos ha acabado la energía, en el último cuarto no hemos encontrado fácil nuestra notación, ni una de nuestras almas que es el triple y en general hemos podido conseguir ventajas como ayer. Entonces no hay que llorar, no hay que excusarse en nada, obviamente para nosotros la temprana expulsión por segunda vez plática consecutiva de Paul Stoll no lo debemos de permitir, la baja hoy por lesión de Nicola pues al final nos afecta y bueno, cuando estamos todos somos un equipo, hoy faltaban jugadores o jugadores que se nos han dejado en un momento dado del partido y obviamente pues afecta porque nuestro ritmo es para poder jugar con todos todo el rato. Este día vamos a mantener la concentración 40 minutos, el tercer cuarto inició como ayer y por suerte pudimos volver mentalmente al partido y bueno, los chicos hicieron los últimos 15 minutos tremendo en energía y en estar en concentración. También parte fundamental, cierran bien la defensa en el cuarto periodo, evitando que Jalapa rote el balón con comodidad y haciendo lo que tomen tiros en extremis en estos últimos 10 minutos de juego. Claro, creo que terminaron con 6 puntos hechos del último cuarto y la verdad que por eso te digo, se entregaron mentalmente y físicamente para dejar todo en lo que quedaba del partido porque habíamos iniciado mal el partido.